Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de presentación de novedades. En este caso tenemos a Cora, el nacimiento de un imperio. Un juego que va a atraer en castellano Debir, de 2 a 4 jugadores con partida de duración aproximadamente de unos 75 minutos y a partir de 14 años. Lo editan en castellano Debir, que desde aquí le mandamos un saludete y su autor es... Uff, a ver si esto lo digo yo bien... Headquarter Simulation Games Club y su autor es... No, no, ese es el autor. Headquarter Simulator Game Club. O sea, lo ha hecho un club de juego, de simulación. Y sus ilustradores David Chapoulet y Jocelyn Millet. ¿Vale? Bueno, pues tenemos aquí un juego... Muy buenas noches, imagina si te sales, que acaba de llegar al directito. Tenemos un juego de... un city building económico de... Bueno, lo que hemos estado viendo de las mecánicas, que tiene draft, que tiene también acciones simultáneas. Bueno, vamos a ver los componentes. Ya sabéis que este vídeo es simplemente presentación para ver, bueno, lo que es conversar esta caja. ¡Ojo! Muchísimas gracias, imagina siete soles. Se acaba de suscribir ocho meses ya aquí, por los buenos momentos que hacéis disfrutar. Pues muchísimas gracias de corazón. Bienvenida una vez más aquí a RDJ, al Club RDJ. Y ya sabéis, bueno, además de las papeletas que se cedió FM, tiene otra papeleta más para el sorteo de este mes. Muchísimas gracias por el apoyo y bienvenida ocho meses ya aquí apoyando el canal. Bueno, pues Cora, el nacimiento de un imperio, nos pone por aquí... Voy a echar esto aquí a un lado, a ver lo que nos pone. Dice... Consolida el poderío de tu ciudad. En la antigua Grecia, las ciudades-estado o polis, esto sale en el tema 1 y en el tema 2, compitieron por la riqueza y el poder, prosperando a partir del poderío y los recursos de sus Cora, las tierras que formaban sus territorios circundantes. O sea, Cora significa lo que podríamos llamar ahora en la periferia. ¿No? ¿O no? O sea, dentro de la polis, lo de fuera se llama Cora. Bueno, como líder de tu polis, deberás desarrollar tu economía, tu cultura y tu fuerza militar al tiempo que envías tropas a explorar y conquistar. Aprovecha tus mejores cualidades para atraer a más ciudadanos, aumentar los impuestos, reclutar tropas y ganar prestigio. Pero deberás ser juicioso en tus decisiones. Solo dispones de 9 rondas para conseguirlo. Pues la Cora Feria. La Cora Feria. Dice, elige tu ciudad-estado, tu ciudad-estado, optimiza tu acciones y recursos, desarrolla tu acciones ante tus rivales y gana la carrera del progreso. Vale. Nos gusta, hablan los expertos, la ciudad-estados asimétricas, el juego de fase simultáneo y el crecimiento exponencial de poderío. Vale. Tenemos aquí que pone hielo, porque hielo es la editorial madre, pone hielo expert. Es como la categoría del juego que es un juego ya experto. Vale. Bueno, pues vamos a ver esto. Hemos aprendido una cosa nueva. Nos vamos a ir a la pantalla cenital. Eso de Cora, yo no sabía qué significaba eso. Bueno, pues estas son cositas que al final luego, pues cuando yo esté repasándome mi tema 1 y mi tema 2, que hablo de la polis de Grecia, que se dividía en dos, en la parte, bueno, a nivel de físico teníamos Atenas, que ahí la educación física era, la usaban para una parte más higiénica, para una parte más, bueno, pues para los griegos que habían allí y luego en Atenas, que la educación física estaba más ambientada a los guerreros, ¿no? A la defensa de la polis de Grecia. En fin, aquí tenemos esta portada, que está bastante chula. Bueno, tengo que decir que el arte del juego, por lo menos la portada de momento, me gusta bastante. Y tiene así como dos... no llega a ser brilli-brilli, pero es como distinto material. Chico, estaba haciendo cálculos, pero sigo por aquí. Mensana e incorporesano, exactamente. Pobre plástico. Mensana e incorporesano, eso era en la polis de Atenas, y en Esparta estaban, pues, los que iban a repartir. Los que querían defender el imperio, ¿no? El arte de morirse de frío. Portada chula, la verdad es que sí, ¿eh? Pues eso, se le ve así como dos tipos de... es que no sé si se aprecia, pero bueno, digamos que Cora y la mujer que tenemos aquí es de otro material y luego la caja, pues, de lo que viene siendo habitual, ¿no? Vale, pues, nada. Buen humor. La de las plantas soy yo. Diego no es ni de planta ni de buen humor. Por cierto, es verdad, es verdad, es verdad. Y hemos estado en un lugar... en un lugar virrioso. Vale, bueno, pues tenemos que nos encontramos. Reglamento. Reglamento, descripción y objetivo del juego. ¿Cómo sabes que voy a cenar jamón? Vale, aquí tenemos componentes y preparación. Bueno, pues, el setup. ¿Cómo se juega? Vale, y descripción de una ronda, anuncio de evento, tributo, dados... Vale, tiene dado este juego, acción, progreso, resolución de evento y logro. No sé en qué lugar está Diego. Solo sé que a Diego no hay quien le aguante únicamente. Sí, sí, lo he dicho antes, lo he dicho antes. Vale, pues, aquí está el cómo se juega y eso. Logros y luego rendimientos. Fichas de filosofía, cuándo serás mía y final de la partida y créditos. Y cora, ambientación histórica. Aquí tenemos una ambientación histórica que nos pone... Periódico... Periódico histórico, cartas de política, cartas de evento, cora, ambientación e historia. ¿Vale? Bueno, pues, diferentes cositas. Y aquí tenemos los créditos, editor Xavi Garriga, traducción Ángel F. Bueno y... ¿Dónde estás? Juego original, autores, Headquarter Simulation Game Club. ¿Vale? Muy bien, pues, estas son las instrucciones en castellano y nos encontramos... Frío, que Diego no lo ha dicho... No, 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 no he hecho nada de jamón, ¿eh? No he hecho nada de jamón, o sea, que lo sabían ellos. Vale, pues, tenemos aquí un Corinto. ¿Vale? Se toquera bastante bien, como estáis viendo. Atenas. ¡Oh! Y por detrás pone cositas. Atenas, la ciudad más prestigiosa. El auge económico, cultural y militar de Atenas despertó envidia y preocupaciones en las ciudades vecinas, lo cual fue origen de muchos conflictos entre los que cabe destacar la Guerra del Peloponeso. Este terrible conflicto contra Esparta y sus ciudades aliadas terminó con una grave derrota ateniense. Sin embargo, no fue completamente destruida. Esparta necesitaba a Atenas como apoyo frente a otra ciudad rival, Tebas. Atenas también era conocida por encarnar la democracia, un sistema de gobierno de pueblo que acabó poniéndose en marcha tras varias crisis políticas. La Acrópolis era un enorme santuario situado en el interior de la ciudad. El edificio más conocido de este lugar de culto es el Partenón. Erigido en el siglo V a.C., estaba dedicado a la diosa Atenea y albergaba una estatua de 12 metros de altura realizada por Fidias con la técnica Criselefantina. No sé qué técnica es eso. Bueno, pues aquí tenemos Atenas, Corinto, Esparta. Aquí tenemos los cartanos. Bueno, muy buenas tardes, José Agu, bienvenido, bienvenido. Bueno, pues aquí tenemos Esparta también. Ambiciones de guerra y conquista. Tebas. Tebas. Olimpia. Bueno, por diferentes polis. Mileto. Y Argos. Y bueno, aquí tenemos diferentes moneditas. Se troquela bastante bien. Y bueno, nos encontramos aquí. No tiene cartas, son losetillas. Losetas bastante gruesas. Josal89, bienvenido al directito. Los juegos son cultura, totalmente. Totalmente. Toca acabar inocentes. Espartanos. ¿Cuál es vuestro oficio? Au, au, au. Bueno, pues aquí tenemos diferentes losetas. Cultura, comercio, desarrollo, cultura, legislación, desarrollo, política. ¿Vale? Pues una serie de planchitas con todo troquel, todo cartoncito. De momento no hemos visto cartas. Vamos a ver si luego hay más cartas. Pero esto en vez de ser cartas, pues son losetitas, como hemos dicho, bastante buenas. Y aquí tenemos la moneda griega. Esta monedita de plata y de oro. ¿Vale? Ahora mismo no sé cómo se llaman. Luego lo veremos en las instrucciones, cómo se llaman las monedas. Por cierto, ya tengo curiosidad. ¿Ya tengo curiosidad? Sí, sí, sin problema. FM. Dice... ¿Dónde están aquí los componentes? Y a ver cómo se llaman las monedas. F. Dragmas. Ah, pues sí, son los dragmas. Lo vimos el otro día en Hipócrates. Son los mismos tipos de monedas, evidentemente. Así que, bueno, pues tenemos los dragmas. Aquí tenemos una serie de... No sé si son logros, no sé lo que será. ¿Vale? Más troquer. Aquí hay como pergamino. No sé, mola, mola los componentes que estamos viendo por aquí. Chicos, me marcho que me espera. Y después, si estáis, vengo. Vale, pues nada. Si vas a cenar, que aproveche. Aquí tenemos este tablerito, ¿vale? Fijaros, aquí tenemos aquí un espartano. Persepolis. Me gusta, me gusta el arte. Muy ambientado a la Grecia. Y aquí tenemos, bueno, el borde del tablero. Son la puntuación. Y nada, aquí lo tenéis. Este tablerito. Que tiene, pues, pinta. Ojo. Ojo, tenemos aquí tableritos que yo creo que... ¡Oh, que tiene insertos! Tiene insertaco. Insert... ¡Oh, madre mía! ¡Qué maravilla de insertos! ¡Qué maravilla de insertos! Mira qué guapo. Bueno, tenemos aquí los cuatro tableritos de cada jugador. Y viene con su relieve. Entiendo que este relieve será para ponerte aquí... Yo quiero ser esparta. Aparta, esparta. Aquí estamos. Y lo pongo aquí. Y no se mueve. ¡Qué guapo! Vale, y aquí vamos a poner diferentes cositas. Tiene huequecillos para poner las cosas. O sea, increíble. Increíble la producción, ¿eh? La producción, una maravilla. Una maravilla. Vale, ¿y qué más tenemos por aquí? Pues tenemos daditos de colores. Daditos porque no son dados de tamaño normal. Son daditos más pequeños. Unos colores muy vivos, muy bonitos. Mira qué bonitos. Mira qué dados más bonitos. Qué colores más vivos. Los tiramos ahí. Y me encanta la cuna que tiene para guardar todo. ¿Vale? Aquí tenemos, efectivamente, sí tenemos un macito de cartas, otro macito de cartas. Por aquí, ahora iremos los tamaños. Y maderita. Vamos a ver primero la maderita. Nivel de componente. Nivelazo, sí, sí, totalmente. Pues el precio, el PVP son 50€. Y ya sabéis que en los juegos de Sauron, pues unos 45€. Y si ponéis el descuento de redes jugones, un 3% más de descuento. Bueno, pues ahí tenéis la maderita. Que esta maderita, no sé si va aquí, pero bueno. Entrar, entra ahí. Yo creo que sí. Esto no sé, aquí no sé lo que es. Ah, a lo mejor es el tejado, no. Esto no sé, a lo mejor va así. No sé. Aquí tenemos también esto, pero no, esto no sé. Bueno, pues diferentes marcadores. Que no sé dónde van. Pero bueno, maderita por aquí. Ah, bueno, si es que tenemos más. Tenemos mucho más por aquí. Esto es de Thebeer, Warcry. De Thebeer sale la semana que viene. Vale, ahí tenemos más marcadores. Ah, mira, aquí sí. Este marcador tiene toda la pinta. All the pine. Que va a ir... Bueno, sí. Va a ir. Qué guapo. Es que queda perfectamente encasillado. Vale. Entonces, tenemos por aquí y... Bueno, el otro marcador ya lo habíamos visto. Y tenemos por aquí más maderita que entiendo que será por lo que nos falta. Efectivamente. Nos faltaba este marcador que va a ir aquí. Y queda perfectamente encajado. Queda perfectamente encajado. Vale. Está súper guay el acabado. Y bueno, qué decir de... De la cuna. O sea, la cuna me parece una maravilla. O sea... O sea, cómo va a entrar esto. Bueno. En fin. Vamos a ver el tamaño de las cartas. Vamos a ver las cartitas grandes. Por si... Bueno, para los amantes de la funda. Aunque tengo que decir que si enfundáis esto... Vamos a ver si esto entraría. Voy a echar esto para acá. He echado todo ahí. Bueno, y ahora tendré que poner las otras cartas para ver si entra. Vale. Esto por aquí... Entra perfecto. No sé... A ver, yo creo que si lo enfundáis, al ser pocas cartas... Creo que no va a haber problema. Vale. Bueno, entraría así. Y el tamaño de funda que necesitamos para este tipo de cartas es... ¿Vale? Es el alto... 70 por 120. ¿Vale? Ese es el tamaño de las cartas. 45 euros en los juegos de Sauron. Con el descuento de redes jugones, 43,65. Pues... Chicos, pedazo de precio. Vamos a ver qué tal está el juego. Vale. Y aquí vamos a abrir estas cartitas que parecen... No sé si son estándar o no. Voy a abrirlo primero. Os digo el tamaño y ahora vemos las diferentes ilustraciones. Yo creo que sí entra. Yo creo, sinceramente, que sí entra. Porque el tamaño... O sea, son poquitas cartas las grandes. Y el tamaño queda aquí un poco... Yo creo que sí entraría. Además, tenemos aquí espacio de sobra. O sea, la caja es bastante hermosa. Y además, es el típico juego que dice... Bueno, no me gusta la cuna. No sé qué. Pues la quitas y ya está. Y lo guardas sin la cuna. Pero es que encima que tiene su cuna... Esto queda así holgado. Pero es verdad que luego te subiría un poco... Yo creo que sí. Yo creo que se puede guardar en funda. ¿Vale? Bueno, pues tenemos el tamaño de estas cartas. Que sería... A ver. Vamos a ver el tamaño de esta carta. Esta es... Nos venimos a... El verde. 63,5 por 88. Que son las verdes. Que son las Ocean. Vamos, la estándar, ¿no? Digo, oye, esta carta es muy gruesa. Es que tenía dos cartas en la mano. Vale. Pues estas son las diferentes ilustraciones. Aquí dice gana como tres pergaminos. Gana tres... No sé. Son los simbolitos. ¿Vale? Con su texto. Y con las ilustraciones. Bueno, tenemos ahí amarillas. Moradas. Con el simbolito de infinito. Que entiendo que será... Vale. La amarilla será instantánea. La infinita, pues que la podrá hacer siempre. Y aquí hay otro tipo de símbolo que no sé qué significa. ¿Vale? Vale. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Que sí entra. Vale. Y aquí tenemos esta. Crecimiento. De la población. Origen de la academia. Oráculo de Delfos. Plaga de Atenas. Sequía. Misterios de Elusianos. El Salvador de Grecia. Suministros de Deliria. Bueno, pues diferentes cartas. Que yo no sé si esto será eventos. El ascenso de Persia. No lo sé. ¿Vale? Ya os digo. Lo leeremos. Veremos a ver qué tal. Y os contaremos de qué trata. Este haremos la reseña. O daremos la opinión. De este Cora. Así que bueno. Estos son los componentes de este Cora. Ya habéis visto. Todo lo que trae. Con su cuna preparada para guardarlo aquí. Una maravilla. No sé. Dejadnos en los comentarios que os parecen todos estos tipos de cunas. De juegos que vienen así tan chulos. O sea, los componentes. La primera impresión ha sido brutal. O sea, todo muy bien acabado. Todo muy bien para guardarlo. O sea que una maravilla. Ahora tenemos que probar el juego. Cuando lo probemos. Haremos la reseña. O daremos nuestra opinión. Y ya os contaremos. Pero bueno. Dejadnos en los comentarios qué os parece este Cora. Si lo habéis visto ya. Si le tenéis curiosidad. Si os molesta este tipo de juegos. No sé. Un poco ese feedback. Si ya lo habéis jugado. Vuestras impresiones. No sé. Lo que nos gusta siempre hay que comentéis en YouTube. Si lo estáis viendo luego en YouTube. Y si también lo estáis viendo en YouTube. Ya sabéis. A me gusta. Suscribiros. Seguidnos por las redes sociales. En fin. Todas esas cositas de siempre. Así que nada, jugones. Muchísimas gracias por estar por aquí. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.